Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mi Mundo Tecno, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo tutorial. Tengo acá el Samsung Galaxy S20 FE y el día de hoy les voy a enseñar cómo eliminar el correo electrónico. ¿Por qué es tan importante borrar nuestro correo o la cuenta de Gmail que esté vinculada a un dispositivo? Cuando ustedes van a formatear un teléfono y lo hacen sin haber eliminado primero este correo, una vez hecho el formateo, el teléfono por obligación les va a pedir la cuenta de Gmail y la contraseña. Si ustedes no tienen la contraseña ni el correo, pues sencillamente no van a poder acceder al teléfono. Van a tener que hacer otro proceso que es muchísimo más largo y que si no son capaces de hacerlo mediante un tutorial, les van a quitar acá en Colombia por lo menos 30, 40 y hasta 50 mil pesos dependiendo del teléfono, solamente por eliminarle el correo. Entonces presten mucha atención porque si tienen acceso al teléfono y están pensando en formatearlo, en hacer el hard reset o el borrado general, lo primero que tienen que hacer es eliminar la cuenta. Entonces amigos, pónganse incómodos, pero antes vamos con la intro. Bueno, y eliminar el correo es tan sencillo como prender el teléfono. Vamos a deslizar acá y vamos a ingresar a la tuerquita de configuraciones. Una vez estando en configuraciones, vamos a buscar por acá algo que dice cuentas, acá está, cuentas y respaldo. En la primera opción dice administrar cuentas y acá aparece un correo electrónico que es el que yo tengo vinculado con este dispositivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para eliminarlo, lo selecciono y aquí ya me da la opción donde me dice eliminar cuenta. Le doy en eliminar cuenta y el teléfono antes de ejecutar ese proceso, esa orden, me dice, al eliminar la cuenta se eliminarán todos sus mensajes, contactos y otros datos del dispositivo. Continuar, si estoy seguro de querer hacer ese procedimiento, pues simplemente le voy a dar acá, donde dice eliminar cuenta y el teléfono de manera instantánea, automática, no se demora absolutamente nada, me ha eliminado el correo, pero vamos a verificar, me salgo, ingreso nuevamente a administrar cuentas y el correo ya no aparece. Entonces, súper importante que hagan este proceso antes de hacer cualquier formateo en el móvil, porque si no, les va a quedar sirviendo para nada y van a tener que sacar plática para que les borren el correo. Entonces, recomendado, como les dije antes. Entonces, nada amigos, si llegaron hasta acá y si el video les ha servido o si no les ha servido, ahí abajito está esa barrita roja de suscribirse, suscríbanse al canal, esa es la manera como me pueden apoyar, suscríbanse y activen la campanita roja donde dicen notificaciones para que cada vez que yo subo contenido nuevo, a ustedes allá les llegue una alarma y no se pierdan ninguno de mis videos. Nada amigos, entonces, saludos desde Colombia, un abrazo gigante, nos vemos en un próximo video, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.